Entonces vamos a comenzar a hablar de carbohidratos, ¿sí? Vamos a comenzar con el tema del metabolismo de carbohidratos. Se ve bien claro, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, los carbohidratos que nosotros consumimos en la ingesta, tanto nosotros como las plantas, utilizan dos tipos de carbohidratos. Por un lado el almidón y por otro lado los animales a nosotros, el glucógeno. Recuerden que ambos son polímeros de glucosa. Estos a través de distintas enzimas, nosotros los tenemos a las alfa-amilasa en la saliva y aparte las amilasa a medida que se va hidrolizando el polímero, a medida que va cortando su molécula, van a actuar otras enzimas como las isoamilasas. Y las mantasas, mantasas de esos mantasas, ¿sí? Para lograr obtener su monómero que sería la glucosa. Una vez que tenemos liberadas las amilas de glucosa o de hidrolisis o de enlaces glucosínicos, tanto alfa-1-4 como alfa-1-6, el almidón del glucógeno, estos van a sufrir un proceso de catálisis, un proceso de oxidación a fin de liberar la energía almacenada en esos compuestos, en esos enlaces y transformarlo en una energía disponible en forma de ATP. ¿Cómo lo hace? A través de un ciclo que se llama, de una lucha metabólica que se llama glucólicis. La glucólicis, en condiciones aeróbicas, en condiciones, entonces, aeróbicas, va a producir dos compuestos de tres átomos de carbón, llamados piruanos. Además, va a producir ATP a nivel de sustrato y va a producir equivalentes de reducción en forma de nicotina, adenina y nucleótido reducido en nada. ¿Se alcanza a ver las letras, chicos, para que puedan tomar apuntes? En realidad, lo que está escrito entre glucólisis y piruvato no se entiende mucho, profe. No se distingue mucho de acá. A ver si acerco más la pantalla. Sí, o igual, a medida que usted va hablando, podemos ir... ¿Ahí mejora? Ahí se nota mejor, sí. Porque si apaga la luz, hace peor. A ver si acerco. A ver si acerco. Lo que podría hacer, profe, es tratar de escribir un poquito más grande también. ¿Mejor? Igual. Bueno, chicos, pónganle donde ustedes también, que está difícil la mañana. No, sí. No, sí. ¿Para qué sí sé? Bueno, escúchenme. Entonces, en condiciones aeróbicas, el producto de la glucólisis es el piruvato. Entonces, partimos de un compuesto de 6 átomos de carbono para obtener dos moléculas de piruvato de 3 átomos de carbono. Ya vamos a ver en detalle, nada más que le estoy haciendo la integración de ese tipo. Esto sucede en... Esto sucede a nivel de citocard. El piruvato va a pasar a la mitocondria, con mucha imaginación está en la mitocondria. En la mitocondria, les recuerdo, Rafael, que la integran en la mitocondria. Tenemos... una membrana externa, una membrana interna, la matriz citocondrial, que sería, entre comillas, como el citoplasma de la célula, y el espacio... intermembrana. intermembrana. Es decir, el espacio entre las membranas. Esto es importante que se graben a fuego las partes, porque en cada una de las partes, va a haber una función, va a haber un trabajo. Entonces, esta es la membrana externa. La membrana externa es permeable a casi todo, a casi todas las partes. La que tiene permeabilidad selectiva, o tiene que utilizar transportadores, es la membrana interna. En la matriz mitocondrial, el piruvato... 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 el piruvato... se va a recarboxinar... pierde un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono. Requiere una unidad de coenzima A, después ya vemos en detalle, para formar como producto acetyl coenzima A. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Hasta ahí, sí. Bueno, perfecto. La acetyl coenzima A. A través de... se va a unir a otro compuesto. La acetyl coenzima A, entonces es un compuesto de dos átomos de carbono. ¿Sí? Su nombre ya lo indica, acetil, dos carbonos. Se va a unir a un compuesto de cuatro átomos de carbono, que es el oxalacetato. para iniciar oxalacetato, se transforma en citrato, y va a origen A, el ciclo de Krebs, que también sucede en la matriz mitocondrial. o se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. en el ciclo de Krebs, en el ciclo de Krebs, el oxalacetato, para producir GEP, y en algunos organismos ATP, es decir, o sepoforila el GDP o el ADP. Y también se van a producir equivalentes de reducción, se van a producir NAR, y también FARC. Tanto en la de glucólisis, como generado en el ciclo de Krebs, como la decarboncilación del piruato, porque acá también hay la generación de un NAR reducido, van a ceder sus electrones al complejo enzimático de la cadena de transporte de electrones que se encuentra en la membrana interna de la mitocondria. Entonces, le vamos a llamar complejo 1, complejo 2, bueno, el complejo 2 está un poquito más separado, vamos a abrir esto. No hay que estar separado también, en la membrana, pero en una tecnología distinta, vamos a ponerla acá en 2. Luritinona, complejo 3, complejo 4, y ATP sin detrás. ¿Todo tembrollo para qué? el NAR va a entregar los electrones al complejo 1, el FAD entrega sus electrones al complejo 2, ambos a un compuesto, reducen un compuesto que se encuentra en la membrana que se llama glitinona, en estado oxidado, glitinol en estado reducido, glitinol, que también recibe el nombre coenzima. Esta es la antesala para aplicarla y ponerla en contexto, después vemos en detalle cada uno de estos pasos. Luego, la vas a hacer, donde se integre todo, ¿sí? De esa manera van a poder entender mejor. Entonces, acá el último acento es el oxígeno, toma hidrógeno del espacio intermembranal, perdón, toma el oxígeno, toma hidrógeno de la matriz hidrógeno y forma la molécula de ángeles. Ese entonces el oxígeno es el último aceptor de los electrones provenientes ya sea del A o del FAD, que se redujeron en glucólisis, de carboxilación del piruval y ciclo de crepes. Más o menos se entiende acá allí. Sí, el acetato que da origen ¿a qué era ahí en el diagrama? El acetato... Se va a unir al oxalacetato Ajá. Para formar citrato. Citrato. O ácido cítrico en condiciones de pH fisiológico está ionizado, sería citrato. ¿Sí? A partir de ahí inicia el ciclo de crepes, que es un ciclo cerrado que vuelve a regenerar oxalacetato. Ya no voy a explicar en detalle eso, ¿sí? Pero en ese transcurso, en ese ciclo metabólico, se va a formar un GTP a nivel de sustrato y también va a brindar NAD reducido y FADO reducido, que aportan sus electrones a la cadena de transporte que está en la membrana interna y van a poder generar ATP a través de ATP sin casa. ATP sin casa, entonces, a partir de ADP más fóforo inorgánico produce ATP. Y ese ATP es móvil y va a cualquier lugar donde se lo necesite, llevando sus kilocalorías. ¿Cuántas kilocalorías? Este NAD significa 7,2 kilocalorías. Parece que no se ve bien el rojo. 7,2 kilocalorías móvil. Que es el mismo paquete que se libera al idealizarse. Y este paquete energético es el que se utilizan las reacciones que requieren energía. Entonces, el valor dólar es 7,2 kilocalorías. 7,2 se necesita para formular el ADP y formar ATP. Y ese mismo paquete energético se va a liberar en este... las reacciones que requieran de energía. Entonces, ustedes tienen acá cargo de datos que es su plazo fijo cuando requiere la energía almacenada, la energía potencial guardada guardada en los enlaces de esos compuestos, de esos polímeros. Pero, como tal, no lo pueden utilizar. Entonces, parte de ese plazo fijo a través de todos los sistemas lo ponen en una caja de ahorro que es el ADP. Entonces, estando en una caja de ahorro ustedes pueden utilizar en cualquier momento esa energía. Esa plata la tiene disponible. Entonces, a través del catabolismo de carbohidratos, a través de glucólisis, ciclo de crédito, enganchados a cadena de transporte electrónico, ustedes pasan del plazo fijo a caja de ahorro para tener disponible la plata. Todo aquel que haya hecho un plazo fijo, si hace un plazo fijo a 30 días, sabe que por 30 días no dispone de esa plata. No dispone de manera inmediata. Lo mismo sucede cuando nosotros en la ingesta consumimos carbohidratos. También podemos consumir lípidos. ¿Se alcanza a ver la palabra lípido? Se ve la mitad, un pedacito. No, profe, se ve un pedacito abajo, no más. La mitad de la palabra se ve. ¿Qué tal? Espere, saco la reunión flotante a ver si puedo. No, voy a ser macana todavía. ¿Se entiende, profe, igual? Sí, está bien, igual. ¿Ahora? ¿Mejor? Sí, sí, mejor. ¿Ustedes recuerden que los lípidos se hacían? Profesor, hay un compañero que le quiere hacer una pregunta desde hoy. Sí, le escucho. Sí, el piruvato que se formó en citoplasma. O sea, es permeable. Está bien, el piruvato se forma en citoplasma, ingresa a mitocondria y se decarboxila en mitocondria. Ah, o sea, que es permeable la... La membrana es permeable al piruvato. Piruvato. Ah, eso, eso. Gracias. ¿Está? Sí, sí, esa era mi duda. Bien. Entonces, ustedes recordarán que los lípidos están compuestos por la calificación del propanotriol, triacil, glicerol, o glicerol, con ácido carboxílico que puede ser de cadenas saturadas o insaturadas. Entonces, tenemos que... No le ve... Si le desarrollo la fórmula ocupa mucho espacio. Este... Pero bueno, a ver... ¿Se ve esto? Sí, sí, perfecto. Sí, no. Bien. Este sería un líquido. Entonces, por acción de enzimas lipasas, se hidronizan estas enlaces. Y se separan. Y se separan. El propanotriol con glicerol. Y ácido carboxílico. Sí, ¿se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, profe. El glicerol. También, como es un compuesto de 3 a 2 a 2, sufre algunos cambios en la conectura y puede ingresar a estos cólices y ser aprovechado su energía como ya conocemos a través de metabolismo carbohidrato. ¿Se entiende? Sí, profe. Los ácidos carboxílicos, por su parte, van a sufrir su oxidación, su catabolismo, a través de un proceso que recibe el nombre de beta-oxidación. beta-oxidación. Lo vamos a simbolizar como beta-oxidación, beta-oxidación. La beta-oxidación también ocurre dentro de la matriz hipocondrial. Eso que le quede nada. ¿Se entiende? Entonces, los líquidos por hidrólisis van a dar glicerol y ácidos carboxílicos. El glicerol puede entrar al hipólicis mientras que los ácidos carboxílicos hecha esta aclaración los situamos directamente en mitocondrio. Tiene que haber una activación previa del ácido gaso para poder pasar la membrana interna de la mitocondria. Pero eso lo vemos cuando veamos el metabolismo de ácido. Lo que me interesa es que ustedes tengan que hoy se lleven el concepto de que los ácidos carboxílicos van a ingresar a la mitocondria a través de esta oxidación van a producir acetil coenzimal. ¿Acetil cómo, dijo profesor? Coenzimal, acetil coenzimal, el mismo producto que se obtiene de la descarboxilación del piruato. Es decir, fíjense que por metabolismo de carbohidratos por metabolismo de lípido se produce acetil co-A para que alimente al ciclo de precios. Por eso que ustedes en algunos libros van a ver que acetil co-A ciclo de precios y cadenas de transporte de electrones se los llama metabolismo intermedio. ¿Por qué? Porque ese metabolismo puede funcionar a través del acetil co-A generado. por carbohidratos por lipios y también por proteínas. ¿Esto se ve? No. ¿Las proteínas cómo están conformadas? por aminoácidos entonces los aminoácidos ¿qué vienen? tienen grupos amino y tienen ácidos caloxínicos entonces ya vamos a ver después cómo es el proceso se separa el grupo amino del aminoácido quedando por ende formado un ácido caloxírico el grupo amino puede utilizar el organismo para formar otros aminoácidos a través de transaminación o bien puede eliminarlo por orina a través del ciclo de la uria mientras que o sea que este puede sufrir transaminación o directamente ciclo de la uria y despedirse por orina los ácidos caloxínicos van a ser categorizados también por beta oxidación transaminación transaminación y qué dijo el el grupo amina profe transaminación para formar otros aminoácidos sería desaminación y transaminación después lo vemos en detalle el proceso yo lo que quiero que hoy tengan el picture de generar la masa y lo que queda que sería el ácido carboxílico puede ir a beta oxidación al igual que los ácidos provenientes de litio para formar acetil-CoA entonces el compuesto clave es el acetil-CoA la acetil-CoA va a dar inicio al condensarse con el oxaloacetano al ciclo de CREP el ciclo de CREP es muy importante en los organismos para que por un lado desde el punto de vista el típico porque esto es equivalente a la reducción el FAD reducido y el FAD reducido y la focorilación a nivel de sustrato van a aportar ATP entonces eso ¿qué significa? que la energía potencial o de reserva nuestro plazo fijo ya sea en forma de carbohidratos en forma de líquidos perdón en forma de proteínas puede sufrir la hidrólisis y generar acetil-CoA enzima la lo más fácil para el organismo lo inmediato es acudir a carbohidratos si nosotros seguimos demandando energía porque hacemos actividad física va a agudir a líquidos ahí es cuando bajamos la pancita si si andamos mal época de vaca flaca y no tenemos líquidos el organismo acude a las proteínas ¿para qué? para mantener por lo menos la energía basal necesaria para que el organismo se mantenga vivo eso sucede por ejemplo en casos de nutrición que ustedes van a ver este tomemos ejemplos humanos como también por ejemplo lo que nos daña la profesión en ganadería los terneritos desnutridos o que tienen forraje duro que no pueden digerirse caracterizan porque puede tener una panza voluminosa pero piel y hueso como le decimos nosotros se consumió la carne entonces el cuero está pegado al hueso y eso lo hizo a través de este sistema para tener energía basal mantener la temperatura fuerte entonces profesor quiere decir que los carbohidratos son los que más ATP producen no los carbohidratos son los que más rápidamente están disponibles pero el ATP es lo mismo con los tres carbohidratos lípidos y proteínas digamos la producción es igual su pregunta es desde el punto de vista cuantitativo cuánto ATP genera o desde el punto de vista de biomolécula de cuánto genera bueno eso va a depender del carbohidrato que se esté categorizando ya vamos a ver puede ser glucosa puede ser fructosa puede ser manosa si es glucosa por ejemplo puede provenir en el caso de planta del almidón también si hay en la ingesta en el humano almidón también lo puede procesar también puede provenir de sacarosa entonces como biomolécula ya es distinto ¿por qué? porque el algodón tiene cientos a miles de unidades de glucosa entonces si usted toma la molécula concreta del algodón del almidón es una cosa si va a la sacarosa tiene una sola glucosa unida a una fructosa entonces el rendimiento la cantidad de que usted pueda formar por molécula es distinto de acuerdo al cabodidrato de que se trata lo que sí tenga en cuenta que si tomamos como unidad tomamos la glucosa la glucosa le va a dar un rendimiento que ya vamos a ver en glucólisis en ciclo de 3 y en cadena de transporte de electrones porque este piruardo que es el producto final de glucólisis aún tiene el rédito energético que se lo puede sacar y por eso sufre la desacoxilación donde ya produce una molécula nada otra vez ingresa al ciclo de CREP y por vuelta del ciclo de CREP va a producir X cantidad de ATP entonces para un azúcar usted contabiliza para una glucosa los ATP generados por la glucólisis de carboxilación oxidativa de piruato y dos vueltas del ciclo de CREP ¿por qué dos vueltas? porque acuérdense que el partido de una exosa produce dos piruatos entonces va a tener dos piruatos que se van a descarboxitar si tiene en cuenta limpios por ejemplo si se trata del palmitato 16 átomos de carbono el ácido carboxílico supóngase para hacer el ejemplo simple que sean tres palmitatos que están esterificando al propanotriol entonces por hidrólisis de la alfa y el paso usted va a tener tres ácidos palmitatos esos tres ácidos palmitatos cada uno va a producir ocho unidades de ATP entonces ya tiene perdón ocho unidades de acetil-CoA ¿por qué ocho unidades de acetil-CoA? porque es un compuesto de 16 átomos de carbono se va cortando de a dos la unidad de acetil-CoA entonces tiene 16 dividido dos ocho unidades de acetil-CoA por parte por molécula de palmitato pero ahí no termina eso además en cada proceso de esta oxidación se va a generar un NAR y un FAD por cada unidad de acetil-CoA generada entonces probablemente el rendimiento de ese palmitato sea de ese de ese lípido sea 96 ATP por palmitato entonces lo vamos a ir haciendo como ejemplo pero yo le diría que más vale tenga en cuenta la cantidad ATP que se genera por vuelta en el ciclo de CREP porque si tiene en cuenta eso ya no importa de dónde proviene si proviene de líquidos o de carboidratos cuál es el carboidrato usted sabe que si da una vuelta en el ciclo de CREP eso no se tiene pero eso déjeme que avancemos un poquito para que pueda entender mejor pero sí pero entiendo profe gracias está contestada su respuesta hasta ahora hasta el momento sí 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 bueno alguna pregunta de esta generalidad que le puse yo profe le quiero preguntar si eso que usted explicó es la la diferencia sería de que el litio da más energía que el carbohidrato si usted tiene en cuenta por unidad de glucosa contra un lípido sí el lípido produce más ahora si usted me habla de almidón contra el lípido y le voy a decir bueno pero cuántas unidades de glucosa tiene su grano de almidón ¿me entiende? sí 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 entiendo entonces si entendieron la generalidad y más o menos tienen en mente el proceso general podemos pasar a ver en detalle metabolismo de carbohidratos ¿estamos en condiciones de pasar? ¿tienen alguna pregunta aquí? después la surgir pregunta mientras desarrollamos el tema pero lo que quiero es saber si ustedes tienen más o menos organizada la mente con lo que le acabo de describir yo tengo una preguntita el ATP ¿de qué manera se almacena? ¿cómo se almacena? el ATP no se almacena porque está disponible para ser utilizado por eso el sistema está totalmente aceitado para producir cuando se necesita y parar cuando no se necesita esa es la moneda de cambio ese es su efectivo ¿me entiende? es la energía para que lo que va a tener guardar su billetera la vale guardar para época en que el escaseo ¿sí? ¿cómo lo guarda? en un plazo fijo ajá yo pensé como carbonato como líquido ajá y cuando hay exceso ¿hay en algún momento exceso de ATP o no? si hay un exceso el organismo corta la síntesis de ATP y no genera ATP hasta que baja ese exceso y ese exceso se va ocupando porque si se necesita ATP para un montón de cosas para transportador activo a través de membrana se necesita ATP ¿sí? ¿se entiende? sí solo produce energía digamos la energía de todo el ATP es energía disponible no es otra cosa cuando se hipnotiza su enlace libera 7.2 kilocalorías por cuando usted necesita sintetizar ATP va a tener que poner 7.2 kilocalorías por para formar ese enlace y fosforilar a la ATP ¿de dónde saca eso? a través del catabolismo de su este catabol proveniente de su perdón de su plazo fijo proveniente de carbohidratos proveniente de líquido ahí saca los 7.2 kilocalorías para ir fosforilar el formato ATP ¿se entiende? sí entiendo profe no tiene nada que ver con la forma o sea cuando usted ya explicaba daba el ejemplo de un animal desnutrido porque cuando le faltaba consumía proteínas y cuando hay exceso de carbohidratos ¿de consumo? tiene que ver ¿por qué? porque el animal desnutrido no tiene carbohidratos no tiene líquidos entonces acude a su carne acude a las proteínas para poder generar ATP y tener el catabolismo basal asegurado ahí va mi pregunta y cuando hay exceso por ejemplo de consumo de carbohidratos líquidos y proteínas los tres juntos ¿qué sucede? lo primero que se consume es carbohidratos luego se consume líquidos por eso cuando usted va a una nutricionista si usted quiere bajar de peso lo primero que le pide es que aumente su actividad física ¿por qué? porque necesita demandar mucha energía para que se consuma carbohidratos y comience a consumir líquidos ¿se entiende? claro entonces ahí voy a eso voy cuando hay exceso de consumo de líquidos el animal engorda digamos a eso me refiero cuando hay exceso reserva de líquidos cuando usted viene en la ingesta cuando usted le sobra líquido guarda hace su plazo fijo eso es lo que se almacena eso es lo que se almacena exactamente a eso me refería esa era mi pregunta hoy cuando le decía que se almacena lo que le estoy tratando de hacer analogía con el plazo fijo es su reserva lo que nos ocupa en el momento lo guarda lo entiendo sí sí esto es importante y lo vamos a ir viendo en el transcurso de las clases que nos quedan es importante que lo usen que lo tengan en claro porque este esquema por más prolijo que está no lo tienen en los libros entonces le cuesta relacionar lo que sucede con carohidrato con líquido como lo unen en el metabolismo intermedio porque lamentablemente los libros le cuentan toda la historia por separado y no hay una integración porque acá estamos viendo desde el punto de vista energético pero cuando avancemos en el detalle de cada uno de estos procesos vamos a ver que compuestos de un intermediario que sea del cólicis o del ciclo de crema sirven de precursores para la síntesis y de otras moléculas entonces así vamos integrando todo el metabolismo el metabolismo comprende anabolismo que es proceso de síntesis son procesos de reducción procesos divergentes y por el otro lado tenemos el catabolismo que es un proceso de oxidación a partir de moléculas completas que pueden ser cadernos o típicos o proteínas se obtienen moléculas sencillas a traer un proceso de oxidación un proceso convergente además de la obtención de energía esos compuestos van a terminar en carbono oxígeno hidrógeno entonces por un lado tenemos el anabolismo que es un proceso de reducción un proceso de síntesis que demanda energía es un proceso divergente porque a partir de elementos ciliares carbono hidrógeno oxígeno y por ahí alguna otra cosa pueden construir infinidades de componentes se abre el abanico por eso es divergente en cambio el catabolismo es un proceso de oxidación convergente libera energía convergente ¿por qué? porque a partir de carburidad a partir de moléculas complejas ustedes llegan a moléculas sencillas si quieren carbono hidrógeno oxígeno y cuál es el nexo entre anabolismo que es un proceso de reducción y catabolismo que es un proceso de oxidación el nexo son los equivalentes de reducción nafosfato reducido y desde el punto de vista energético el nexo es el ATP se forma en el proceso de catabolismo por oxidación se reducen los procesos de sí aportando sus electrones los equivalentes de reducción la energía de ATP esta parte de bioenergética es lo que yo le voy a dejar para la semana que viene la grabación de la clase más o menos le quedó sí perfecto genial y ahora vamos a nuestra clase convencional vamos a ver carbohidratos y de requerir ese pizarro no es que disponemos por lo menos vamos a hacer unos carabatos así que vamos a entrar le voy a compartir entonces la clase de hoy fíjense no lo tengo abierto lo tengo que abrir bueno hoy chicos nos vamos a bandear un poquito el horario porque tenemos que avanzar saque las cuentas y prácticamente nos quedan dos clases después de la semana que viene así que si ustedes no tienen problemas le damos hasta que la vela jarda ¿sí? ¿sí? ¿cuándo es el final? ¿cuándo terminaría la cursada? la cursada termina el 18 de mayo creo que en esa semana también hay mesa creo que es el viernes la mesa el viernes 22 si más no recuerdo 21 dice una compañera jueves jueves 21 entonces no profe es viernes pero 21 ah viernes es el 21 disculpe ah claro porque el 18 es martes yo estaba con que 18 es lunes 17 y 18 son las dos clases que nos quedan o sea que este mes ya se puede rendir el final tenía entendido que el mes si me quiere sí no hay problema yo pensaba que el mes que había una lesión no si se quiere y el segundo parcial profesor ¿sabe usted? ah y eso eso fíjense en la página porque yo soy un mire mi memoria el 10 de mayo no es mi fuerte tantas cosas que cualquier cosita manden un mail a la cátedra no más bueno comenzamos entonces vamos a comenzar con metabolismo de carbohidratos espérenme un minuto se ve en pantalla ¿verdad? bioenergética y metabolismo si profesor bien entonces vamos a comenzar con este carbohidratos la molécula central entonces es la glucosa ya vimos que la glucosa puede provenir de glucógeno de almidón de la sacarosa que va a dar por hidrólisis glucosa o también a través de la glucosa por síntesis puede dar estos oligo y polisacáridos ¿de dónde se obtiene la glucosa? a través de la ingesta de alimentos en los autótrofos por fotosíntesis y en los animales aunque en poca cantidad y ahora se sabe a ciencia cierta también en las plantas sobre todo en condiciones de estrés se puede sintetizar glucosa por un mecanismo inverso a la glucólisis que sería la degradación que recibe el nombre de gluconeogénesis ya lo vamos a ver entonces la glucosa el organismo lo obtiene a través de la ingesta de alimentos y es heterótrofo a través de la fotosíntesis en los autótrofos en las plantas y por un gluconeogénesis tanto en heterótrofos como en autótrofos esa glucosa tiene distintos destinos puede formar olivos nucleótidos y polinucleótidos perdón olivos sacarios y polisacarios de reserva o bien pueden ser utilizadas en procesos catagólicos dando como resultado como producto piruvato o lactato en condiciones aeróbicas o bien ribosa 5-fosfato que es utilizada para la formación de ácidos nucleicos esto ya lo fuimos viendo entonces a partir de los polímeros de la dieta en el caso animal es decir la ingesta de almidón o polímero endógeno como el caso glucógeno y a través de la participación de las enzimas que les mencioné pueden obtenerse las unidades de glucosa esas unidades de glucosa son monómeros entonces pueden a su vez por pueden pasar al ciclo de la pentosa fosfato y formar ribosa o bien y otros azúcares o bien continuar con glucólisis o también llamado el proceso de glucogenólisis para obtener en condiciones aeróbicas piruato quien va a sufrir una decaroxilación va a formar acetilcoa ser intermediarios de 2 y 3 carbono y pasar al ciclo de crema entonces viendo un poco más prolijo lo que les hice en el pizarrón acá tendríamos que esto sería el citoplasma acá tenemos polisacáridos pasan a se hidrolizan a sus unidades monoméricas sufre el proceso de licólisis se obtiene piruato y el piruato ingresa mitocondria se decarboxila y forma acetilcoa y da inicio al ciclo de crema luego los equivalentes reducción del ciclo de crema pueden a través del ATP sintasa formar por fosforilación oxidativa formar ATP y se regenera el NAL y el FAL oxidado ¿se entiende esto chicos? permiso ¿alguna pregunta? está bien brofe gracias bueno entonces veamos la primera parte la oxidación de la glucosa a través de la vía de la glucólisis la glucólisis entonces se lleva a cabo en el citoplasma el proceso completo de la glucólisis involucra la acción catalizadora de 10 enzimas o sea existen 10 pasos en la oxidación de la glucosa por glucólisis esas 10 enzimas se encuentran en el citosol y los intermediarios son todos fosforilados todos contienen fosforo en su molécula entonces la glucosa ingresa al ciclo de la glucólisis como glucosa 6-fosfato es decir se tiene que fosforilar y después vamos a ver que se exhibe en dos moléculas de tres átomos de carbono dos triosas que también están fosforiladas es decir dos triosas fosfato y en condiciones aeróbicas entonces va a producir piruvato NAR reducido y ATP a nivel de sustrato además además de la glucosa otros carbohidratos pueden proveer o ser insumo para la glucólisis además de los polisacarios de reserva tenemos maltosa lactosa trealosa saccarosa fructosa manosa y galactosa fíjense que tanto la manosa como la galactosa son epímeros de la glucosa entonces se convierten rápidamente en glucosa y el ciclo se se reanuda de forma normal entonces acá tenemos en pantalla la ruta de la glucólisis completa donde podemos ver que se divide en dos fases una primera fase llamada preparatoria donde ocurre la fosforilación y conversión de la glucosa en dos triosafosfato en algunos libros van a ver que también le llaman fase de inversión porque esa fosforilación proviene del ATP si se requiere ATP por eso se habla de inversión fase de inversión y luego tenemos una fase de rendimiento energético que es la conversión de esas triosas básicamente de gliceral de hidro 3-fosfato en tirubato donde se va a producir ATP a nivel de sustrato y también equivalente de reducción en forma de nada entonces básicamente la glucólisis cuenta de dos partes una primera parte llamada fase preparatoria o de inversión donde se fosforila la glucosa y se excinden dos triosafosfatos y luego la fase de rendimiento energético donde se producen ATP a nivel de sustrato y NAR reducido dando como producto final en condiciones aeróbicas piruato entonces comencemos a describir cada uno de estos pasos en la primera el primer paso implica la fosforilación de la glucosa transformándose en glucosa 6-fosfato el grupo fosfato lo aporta el ATP y cataliza esta reacción una exoquinasa recuerden que las quinasa eran las transferasas que transferían un grupo fosfato desde el ATP entonces este paso es irreversible y da como producto intermediario glucosa 6-fosfato seguidamente la glucosa 6-fosfato por acción de una isomerasa la fosfoglucosa isomerasa esa aldosa pasa a ser una cetosa entonces la glucosa se transforma en fructosa 6-fosfato esa reacción es reversible ese paso es reversible ¿por qué la glucosa se transforma en fructosa? ¿es solo en fructosa? ¿la glucosa pasa a ser fructosa? la glucosa 6-fosfato que sería una aldosa pasa a fructosa 6-fosfato que sería una cetosa la fructosa 6-fosfato va a adquirir otro grupo en posición 1 ese grupo proviene de una segunda molécula de ATP actúa otra quinasa que recibe el nombre de fofo fructo quinasa 1 dando 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 como producto la fructosa 1 6-fosfato este paso igual que la fosforilación anterior también es irreversible fíjense que se habla de bis fosfato y no de difosfato porque ese grupo fosfato está separado no están unidos por enlace aníbrido están separados en carbonos unidos a carbonos distintos a grupos oxidrilos de carbonos distintos por eso se habla de bis fosfato y finalmente se va a producir la escisión de ese compuesto de 6 átomos de carbono en 2 de 3 átomos de carbono entonces la fructosa y cada uno fíjense que se lleva un grupo fosfato entonces la fructosa 1 6-bis fosfato por acción de una hidrolasa que se llama aldolasa se va a excindir en 2 triosas por un lado la dihidroxiacetona fosfato y por el otro gliceraldehido 3-fosfato sin embargo la ruta metabólica continúa únicamente por el gliceraldehido 3-fosfato entonces la dihidroxiacetona fosfato por acción de una isomerasa también se va a convertir en gliceraldehido 3-fosfato que se va a Gracias. En este punto tenemos la producción de dos gliceraldehidro-3-fosfato, que van a continuar a través de la fase de rendimiento energético para reducir NAD, que ese NAD reducido luego va a ir a la cadena de transporte de electrones para generar ATP. Y piruvato en condiciones aeróbicas. También hay fosforilación a nivel de sustrato, como vamos a ver ahora. Entonces, el gliceraldehidro-3-fosfato se va a oxidar a fosfoglicerato. A la vez que incorpora nuevamente un segundo grupo fosfato, pero ese fósforo ya es un fósforo inorgánico, no proviene del ATP. Actúa una deshidrogenasa, una oxidoreuctasa, y se llama gliceraldehidro-3-fosfato-deshidrogenasa. Quien acepta los electrones es el NAD oxidado y se forma NAD reducido. Entonces, en la fase de rendimiento energético, el gliceraldehidro-3-fosfato se convierte en 1-3-bif-fosfoglicerato. Ese enlace fosfato de alta energía provee la energía necesaria para que a partir de un ADP se forme ATP. Provee esos 7,2 kilocalorías que necesitamos para fosforilar el ADP y formar ATP. Como esto sucede en una ruta metabólica, se habla de fosforilación a nivel de sustrato. No interviene el complejo enzimático del ATP sintasa, que lo tenemos en la fosforilación oxidativa, ya enganchada con cadena de transporte electrónica. Interviene una quinaza, que es la fosforgliceratoquinaza, y se obtiene 3-fosforglicerato. Profe, sí. Ese ADP que pasa a ATP, el fósforo que se añade sería, porque tenía 2 fósforos, ahora tiene 3, ¿es un fósforo inorgánico o cómo se añade el tercer fósforo? Ese es un fósforo inorgánico, sí, lo toma el citoplasma. Ya no es fósforo de ADP, es decir, es un fósforo inorgánico, un grupo fosfato de un ácido fosfórico, que lo toma para fosforilar al ADP, es decir, forma un anidrio fosfórico con el pirofosfato del ADP y forma ATP. ¿Y sería que agarra un mismo fósforo como ocurrió en la reacción anterior, ese fósforo inorgánico que vemos en la reacción anterior? Claro, nada más que ese tipo fosfato, ¿qué reacción anterior me dice usted? ¿Qué pasa del gliceral de iotre fosfato al 1,3-bifosfoglicerato? Claro, primero ese fósforo inorgánico, primero lo pone al fosfoglicerato, y luego el fosfoglicerato, al tener un enlace de alta energía, lo cede al ADP y forma ATP. Ah, claro, o sea que del compuesto anterior vino ese fósforo. Exacto. Primero lo une al fosfoglicerato para tener un enlace de alta energía. Este enlace de alta energía, cuando se hidroliza, libera un paquete energético mayor a 7,2, con lo cual es posible fosforilar este ADP. Ah, claro. Desde el punto de vista energético. Por eso hace ese artilugio de primero cederle a un compuesto orgánico y después de aquí que pase al ADP. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, por eso ahí pasó a ser tres fosfoglicerato nada más. Exacto. Porque se iba a hacer ese fósforo. Exacto. Luego, por acción de una isomerasa, la fosfoglicerato mutasa, el tres fosfoglicerato pasa a dos fosfoglicerato. El dos fosfoglicerato va a sufrir una deshidratación por acción de una enolasa y se convierte en fosfoglenol piruvato. Y esto lo hace también para poder tener un enlace de alta energía para que en el paso siguiente pueda fosforilar a una segunda unidad de ADP. formando el segundo ADP. Es decir, ocurre nuevamente una fosforilación a nivel de sustrato, interviene como catalizadora a una quinaza, que es la piruvatoquinaza, dando como resultado final piruvato. Gracias. 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 ¿Ingeñero? Sí. En el paso 9, en los lazas, en los lazas, ahí se libera agua o ingresa agua? Porque yo diría que ingresaba agua. No, se libera agua y por eso se forma este doble enlace. Se va este grupo oxidrilo. Muchas gracias. Y se va el grupo oxidrilo del carbono 3 y el hidrógeno del carbono 2. Allí se forma la molécula de agua que usted observa acá que sale. En consecuencia, se forma un doble enlace entre carbono 2 y 3. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bueno. Bueno, entonces acá tienen todos los pasos que me olvidé de ir mostrándolo. El primero entonces sería fosforilación de la glucosa, glucosa 6-fosfato. Luego la conversión de la glucosa 6-fosfato a fructosa por acción de una isomerasa. La segunda fosforilación ya a nivel de fructosa para formar fructosa 1,6-bifosfato. Allí viene la exisión en dos triosa, dihidroxicetona, fosfato y gliceral de hidofosfato, que por acción de una isomerasa en la dihidroxicetona también pasa a gliceral de hidofosfato. Y ambas moléculas van a continuar el proceso oxidativo a través de la fase de rendimiento energético. Entonces como sexto paso 6 tenemos la oxidación del gliceral de hidofosfato a 1,3-bifosfoglicerato con formación de equivalente de reducción. Luego el 1,3-bifosfoglicerato va a fosforilar una unidad ADP formando ATP, la primera fosforilación a nivel de sustrato. Quedando 3-fosfoglicerato. El fosfoglicerato entonces se convierte a 2-fosfoglicerato por acción de una mutasa, de una isomerasa. El 2-fosfoglicerato va a sufrir una deshidratación transformándose en fosfonolpiruato y el fosfonolpiruato finalmente va a fosforilar una segunda unidad ADP formando ATP y generando como producto final entonces piruato. Todo esto, todo esto ocurre en citoplasma. Profesor, ¿entre esas dos fases está el ciclo de Krebs? No. El piruvato va a tener como destino, recuerden que esto sucede en citoplasma, el destino del piruvato en condiciones aeróbicas, aeróbicas, la descarboxilación en mitocondria y seguidamente condensación con oxalacetato para dar lugar al inicio del ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs y descarboxilación del piruvato ocurren en mitocondrias. Claro, entiendo. Entonces veamos un poquito el balance. En la primera fase de inversión tenemos que se ocuparon dos ATP y se obtuvo como productos gliceraldehidro-3-fosfato y dihidroxiacetona-fosfato la cual se convierte en gliceraldehidro-3-fosfato y en definitiva se obtuvieron dos gliceraldehidro-3-fosfato. Y luego, en la fase de rendimiento, la segunda fase, a partir de dos gliceraldehidro-3-fosfato, cuatro moléculas de ADP, dos de NAD, dos fosforos inorgánicos, se obtuvieron dos piruvatos, se obtuvieron cuatro ATP porque recuerden que son dos moléculas de gliceraldehidro-fosfato, se obtuvieron dos NAD reducidos y agua. Entonces, el rendimiento global por la oxidación de una molécula de glucosa a nivel de glicólisis es la formación en condiciones aeróbicas de dos piruvatos, dos ATP. ¿Por qué dos ATP? Si recién dijimos que se formaban cuatro, porque a estos cuatro ATP hay que descontarle los dos que se utilizaron en la fase de inversión, entonces nos queda, por ende, dos ATP más dos moléculas de NAD reducido. Esas dos moléculas de NAD reducido, cuando entreguen sus electrones a la cadena de transporte de electrones, va a posibilitar que se formen por cada NAD, bibliografía vieja, implica tres ATP, por cada NAD reducido que entrega sus electrones a la cadena de transporte de electrones al complejo 1. Entonces, tenemos dos NAD por tres ATP cada uno, serían seis ATP, más dos ATP a nivel de sustrato, el rendimiento neto de glicólisis sería ocho ATP. ¿Se entiende? ¿Qué es NAD, profesor? Nicotina de NAD es un nucleótido, es un equivalente de reducción, es un transportador de electrones, ¿sí? Eso también lo van a tener en, es un nucleótido, eso también lo van a tener en la grabación que les voy a dejar de la clase bioenergética. ¿Se entendió este balance? Sí, profesor. Bien. Entonces, el rendimiento neto por glucólisis es ocho ATP más dos piruvatos. Estos piruvatos, luego de descarboxilar, si formar acetilcoar, van a dar dos vueltas del ciclo de crédito, una vuelta por cada piruvato. La glucólisis, como todas las vías metabólicas, tiene regulación y en el caso de la glucólisis se regulan en los pasos que son irreversibles que son todas las fosforilaciones, tanto la fosforilación de la glucosa, de la fructosa ceifofato, como del piruvato, perdón, sería en este caso la de fosforilación del piruvato, son pasos irreversibles y que están sujetos a regulación. la mayoría de ellos a través de enzimas alostéricas que vimos en la clase anterior. Entonces, en este caso la exofinasa o glucosa ATP y glucosa fosforo transferasa es regulado negativamente por la concentración de ATP. Este era el ejemplo que veíamos ayer de regulación. Tanto la la glucosa fosforo transferasa esta exofinasa como la fosforuptoquinasa y la piruvatoquinasa todas son reguladas negativamente por el nivel de ATP. Es decir, si sube el nivel de ATP actúa negativamente es decir, frena a estas enzimas. La fosforuptoquinasa a su vez es promovida por AMP que sería adenosina monofosfato ADP adenosina difosfato y fructosa 2,6 difosfato que todos estos compuestos son indicadores de baja energía en el sistema. ¿Qué es la fosforuptoquinasa? O sea que en este ciclo tenemos o sea en esta vida tenemos una sola enzima alostérica Las tres tienen el mecanismo alostérico Las tres reguladoras exofinasa fosforuptoquinasa 1 y piruvatoquinasa Las tres primeras entonces No, acá le estoy señalando las tres que tienen que ver con la fosforilación o desfosforilación Ah, claro Fíjense que están en flecha roja Sí, sí Unidireccional en flecha roja Los tres pasos fosforilación que implican fosforilación son pasos irreversibles y que están regulados Fíjense un ejemplo para entrar un poco más en nuestro campo Fíjense lo que sucede con unas plantas mutantes que tienen inhibida o carecen de piruvatoquinasa citosólica Es decir, está inhibido la última el último paso de la glicólisis de fosfonol piruvato a piruvato no se obtiene piruvato porque no tiene esta enzima la piruvatoquinasa entonces no puede fosforilar a la ADP formar ATP para decir no se puede eliminar el fosfato del fosfonol piruvato para convertirlo en piruvato entonces analicemos qué pasa con el crecimiento de la planta las dos plantas de la izquierda son plantas normales las white type y las dos de la derecha son las plantas mutantes que carecen de la enzima piruvatoquinasa fíjense que disminuye el crecimiento en general tanto de la parte aérea como el crecimiento radicular y eso es obvio porque le está faltando energía tampoco y esto visto de arriba miren como disminuye el área foliar terriblemente también esto en el avió citareano una planta que se utiliza como modelo tampoco pueden completar su ciclo de crecimiento fíjense que las plantas white type florecen normalmente mientras que las que carecen de piruvatoquinasa no llegan a florecer no completan su ciclo de desarrollo también esto ya en el tabaco puede haber malformaciones de hojas afecta la biosíntesis también de auxinas entonces hay malformación de hojas esto es una acotación al margen nada más que para eso puede tener algún beneficio en algún tipo de plantación por ejemplo la lechuga la rúcula al contrario no porque está afectando el metabolismo primario y los ejemplos que usted me da ninguno de los dos conviene porque usted estaría reduciendo el producto cosechable que el área foliar tendría hojas más chicas ¿me entiende? claro el proceso de crecimiento sigue es normal digamos pero es más chico nada más no es que queda una plantita pequeña y hojas tiernas queda una plantita chiquita no completa su desarrollo su ciclo de crecimiento si no hay floración no hay producción de flores ni de semillas ¿sí? pero también estas hojas no son normales son hojas más coreáceas son hojas mal formadas ¿sí? no solo reduce el área foliar y eso se ve justamente a que tiene este disminuido su este metabolismo primario le está costando producir energía ¿me entiende? sí, sí bueno a ver déjenme sacar esto ¿sí? bien entonces hoy hablábamos que otros monosacarios pueden formar parte de o entrar al glucólisis o proveer de fuente carbonada al glucólisis que pueden ser la sacarosa que por hidrólisis va a dar glucosa y fructosa la fructosa puede entrar directamente focorilasa y entrar como fructosa 6-fosfato también puede sufrir por acción de una andorasa puede sufrir una escisión en dos triosafosfato y en definitiva va a entrar como gliceraldehido 3-fosfato también el mamífero la lactosa la lactosa acuérdense que está constituida por una unidad de galactosa y una glucosa la galactosa es epímero de la glucosa así que a través de una epimerasa se convierte en glucosa en pudidil de infosfato que sería la forma activa y como glucosa un ojofato puede pasar a glucosa secofato por acción de una isomerase todo esto entonces son fuentes alternativas de azúcares para glucólisis ahora veamos el camino inverso de la glucólisis que hoy les decía que tanto los animales como los vegetales como las plantas utilizan para sintetizar glucosa las plantas la utilizan en condiciones de estrés cuando está comprometida fotosíntesis entonces acuden a la vía de la gluconeogénesis pero también la utilizan que ya vamos a ver aquellas plantas por ejemplo oleaginosas que como no tienen azúcares almacenan lípidos tienen asegurada la fuente energética pero no así la estructura carbonada para producir para sintetizar las moléculas que necesiten entonces a través de un mecanismo alternativo que sería una variante del ciclo de clero el ciclo de oxilato que ya lo vamos a ver puede ingresar vía oxalacetato a gluconeogénesis y producir glucosa independientemente de ello la gluconeogénesis implica el camino inverso de la glucólisis aprovecha siete de las diez enzimas de la glucólisis y pone enzimas nuevas va y paseando los pasos que son irreversibles en la glucólisis las tres fosforilaciones entonces también sucede obviamente en el citoplasma y por eso le permite ocupar esas enzimas que son coincidentes para ambos grupos en los pasos reversibles de la glucólisis lo que está en negro acá y a partir del piruvato o del oxalacetato u otro intermediario del ciclo creo río arriba puede sintetizar glucosa ¿se entiende hasta allí? ¿se entiende chicos? ¿sí? ¿sí, profe? bueno ¿sí, profe? profe, una consulta ¿puede ser? sí, le escucho usted habló de la fase aeróbica ¿qué sucede en la fase anaeróbica? ya le voy a explicar en minuto quiero explicarle el gluconeogénesis para que tengamos el fresco glucólisis ¿sí? ya en minuto le explico eso bueno, profe gracias bueno entonces los precursores del gluconeogénesis puede ser lactato que sería un producto de de la misma glucólisis en condiciones anaeróbicas en condiciones anaeróbicas el piruvato puede reducirse a lactato ¿sí? el glicerol piruvato alanina e intermediarios del ciclo de crema entonces hemos dicho que siete de las diez enzimas que intervienen en glucólisis también son utilizadas en gluconeogénesis y hay tres pasos los tres pasos irreversibles de la glucólisis donde implican fosforilación o de fosforilación que son los pasos extra o nuevos que tiene que tener la gluconeogénesis para poder formar la glucosa entonces el primer paso es la síntesis fosforilación de fosforilación piruvato porque vieron que acá tenemos un paso irreversible en la formación del piruvato entonces o bien el mismo piruvato puede formar fosforilación piruvato a través de este bypass que sería que el piruvato entonces ingresa mitocondria este rectángulo acá en color rosado le está indicando que es la mitocondria por acción de la piruvato carboxilasa el piruvato de tres átomos de carbono adiciona carbono convirtiéndose en un compuesto de cuatro átomos de carbono que es el oxalacetato requiere energía que lo aporta el ATP el oxalacetato va a sufrir como el oxalacetato la membrana es de la mitocondria es impermeable al oxalacetato va a sufrir nuevamente una decarboxilación va a requiere de GTP requiere un fósforo para fosforilar a la molécula que lo aporta el GTP que es guanosina trifosfato en lugar de ser ATP es GTP el ATP es adenosina trifosfato el GTP es guanosina trifosfato cambia la base nitrogenada pero también es un compuesto de alta energía entonces entonces por acción de la fosforo nolpiruvato carboxiquinasa porque decarboxila y transfiere un grupo fosfato desde el GTP al fosforo nolpiruvato a partir del fosforo nolpiruvato utiliza las mismas enzimas que ya vimos pasa a 2 fosfoglicerato 3 fosfoglicerato el ATP va a a brindar un grupo fosfato convirtiéndole en 1,3 difosfoglicerato el difosfoglicerato se va a convertir en gliceraldehído 3 fosfato hasta llegar a fructosa 1,6 bifosfato en la fructosa 1,6 bifosfato ahí ocurre nuevamente sería el segundo paso de la gluconeogénesis de la conversión de la fructosa 1,6 bifosfato en fructosa 6 fosfato eliminando un grupo fosfato y adicionando agua interviene la fructosa 1,6 bifosfatasa es decir por acción de una fosfatasa se elimina el grupo fosfato y se convierte en fructosa 6 fosfato la cual pasa por una isomerasa glucosa 6 fosfato y finalmente en la tercera etapa extra o el tercer paso extra de la gluconeogénesis a partir de la glucosa 6 fosfato se va a formar la molécula de glucosa por pérdida de ese grupo fosfato por acción de una segunda fosfatasa si volvemos vemos que este oxalacetato puede ser producido por aminoácidos pero también por a través del ciclo de CREP o intermediario del ciclo de CREP sumarían a la producción de oxalacetato y las plantas utilizan entonces un ciclo alternativo que es el ciclo de oxilato para poder producir suficiente cantidad de oxalacetato que van a ingresar a gluconeogénesis convirtiéndose en fosfono piruvato siguiendo el paso que ya vimos eso las plantas oleaginosas utilizan durante la germinación hasta que la plántula se convierte en una planta autotrófica que pueda fotosintetizar mientras tanto es un organismo enterotrófico que requiere de carbohidratos para generar sintetizar las moléculas que necesitan como las oleaginosas tienen como sustancia reservas aceites esos aceites se excinden en los ácidos carboxílicos componentes y el glicerol y los ácidos carboxílicos entonces en lugar de ir a beta oxidación pero en lugar de ir al ciclo de crepe van al ciclo glioxilato que vamos a ver entre unos minutos todo para que para aumentar la síntesis de oxaloacetato y poder ingresar a gluconeogénesis y sintetizar glucosa se entendió chicos si profe bueno están cansados están saturados están bien estamos bien profe seguimos si señor de de acuerdo bien la gluconeogénesis obviamente también está regulada y acá es importante ver simplemente le destaco esto que todos aquellos este aquello compuesto que actúan como reguladores en la glucólisis lo hacen en sentido inverso en la gluconeogénesis entonces por ejemplo las la las exoquinazas que este el ATP es un regulador negativo en glucólisis puede ser un regulador positivo en la formación de glucó en la gluconeogénesis o formación de glucosa lo mismo sucede por ejemplo con los reguladores negativos de la fosfosfructoquinasa 1 de la glucólisis se acuerdan la fosfosfructoquinasa 2 el 6 bifofato el AMP que eran este reguladores positivos porque eran indicadores de baja condición energética en la célula bajo disponibilidad energética en la célula van a ser reguladores negativos en gluconeogénesis y así sucesivamente recién un compañero me preguntaba los otros destinos del piruvato en condiciones anaeróbicas en condiciones anaeróbicas el piruvato puede convertirse a lactato entonces puede reducirse a lactato por acción de la lactato deshidrogenasa quien toma las electrones del nada reducido regenerando o liberando nada oxidado este mismo proceso puede ocurrir en las bacterias y levaduras pero por lo que se conoce como fermentación alcohólica que actúa la piruvato de carboxilasa alcohol deshidrogenasa ¿para qué hace esto el organismo? porque la limitante en condiciones anaeróbicas o en condiciones de deficiencia de oxígeno es el nada oxidado entonces si no hay nada oxidado que tome los electrones también se puede frenar glucólisis ustedes recuerden que el primer paso de la segunda fase de la fase de ganancia en la glucólisis implicaba la formación de nada reducido ¿y por qué se acumula nada reducido en condiciones anaeróbicas? ¿por qué no se puede regenerar el nada oxidado? porque si recuerdan el esquema que les hice en el pizarrón verán que si hay depresión o deficiencia de oxígeno el oxígeno justamente es el último sector en la cadena de transporte de electrones para generar agua ¿sí? entonces comienza a acumularse en algo reducido que no puede entregar sus electrones al complejo una cadena de transporte electrónico y comienza a frenarse todo también obviamente se va a frenar la sintesidad ATP a nivel de ATP sintazo por circulación oxidativa entonces para que al menos no se frene glucólisis el organismo lo que hace es reducir el piruvato oxidar el piruvato perdón dije bien reducir el piruvato al lactato regenerando el lado oxidado no sé si se me entendió ¿fui claro? ¿me comprendieron? sí profe sí bueno me están haciendo trabajar hoy estoy dando todo entonces ¿qué pasa con los piruvatos en condiciones aeróbicas? en condiciones aeróbicas va a sufrir la decarboxilación y va a producir dos unidades de acetil coenzimada esa decarboxilación entonces del piruvato sucede en la matriz mitocondrial actúa un complejo enzimático llamado complejo piruvato deshidrogenasa que requiere de coenzimada se va a producir una decarboxilación requiere diotina como cofactor también y se produce acetil coenzimada entonces el piruvato por acción del complejo de la piruvato deshidrogenasa requiere coenzimada y nado oxidado se va a convertir se va a descarboxilar convirtiéndose en acetil coenzimada lo equivalente de reducción lo lleva al nado y lo va a ceder posteriormente a la cadena de transporte electrónico esta acetil coenzimada está lista entonces para condensarse con el oxalacetato formando citrato y dando inicio al ciclo de crema entonces la decarboxilación oxidativa del piruvato ocurre en el interior de la mitocondria se va a generar una molécula nado reducido y también la piruvato deshidrogenasa está fuertemente regulada principalmente por la relación que haya entre nado reducido y nado oxidado o bien acetil coenzimada y su forma tioe entonces tengan presente esto que el piruvato ingresa mitocondria se decarboxila y se une a la coenzimada formando acetil coenzimada en ese proceso que es un proceso oxidativo además de decarboxilar se va a generar una molécula de nado reducido bien paramos ahora allí y vamos a ver el otro destino posible de la glucosa que es la oxidación vía pentosa fosfato que tiene propósitos distintos a la vía de la glicólisis que vimos recién la oxidación de la de la glucosa a través de la vía de pentosa fosfato tiene una finalidad tiene como productos principales la generación de equivalente de reducción que sería en forma de nado fosfato o sea poder reductor y ribosa que es utilizado nado fosfato reducido cede sus electrones en proceso de síntesis síntesis de lípido por ejemplo y la generación o producción de ribosa 5 fosfato que es utilizada para la síntesis de nucleotidos recuerden que los ácidos nucleicos tanto ARN como ADN requieren de ribosa acá tenemos en pantalla la vía de las pentosa fosfato también transcurre en dos fases una primera fase es la fase oxidativa donde se va a producir el poder reductor a través de el alfosfato reducido la característica que el alfosfato reducido entrega los electrones en proceso de síntesis de biosíntesis y en cambio el alcomún que vimos hasta ahora entrega sus electrones en procesos oxidativos en proceso catabólico perdón que es el proceso que es a través de la cadena de transporte de electrones que vimos el alfosfato reducido común entonces sin el alfosfato entrega su electrón al complejo 1 a la cadena de transporte el alfosfato necesario para que aporte los electrones en proceso de síntesis en procesos de reducción y en la segunda fase en la fase no oxidativa los monosacarios se transforman en unos y en otros como vamos a ver enseguida y se destaca entonces la producción de ribosa sin comofato todos estos otros compuestos que se forman en gliceral de hidotropofato fructosa delitrosa pueden ser utilizados con distinto destino por ejemplo glucolisis entonces vamos a hablar primero de la fase oxidativa la fase oxidativa inicia con la glucosa 6-fosfato que por acción de una deshidrogenasa se va a convertir en fosfoglucono lactona se forma una lactona entonces hay una oxidación de la glucosa en una lactona se forma 6-fosfoglucono lactona interviene la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y quien se lleva los electrones es el lanfosfato dando la posibilidad de formar la primera unidad de lanfosfato reducida seguidamente la 6-fosfoglucono lactona por acción de una lactonasa si incorpora una molécula de agua y se forma 6-fosfogluconato el 6-fosfogluconato va a sufrir una decarboxilación y oxidación y se va a convertir en ribulosa 5-fosfato acá ya tenemos una pentosa y la producción de una segunda unidad de lanfosfato reducido por acción entonces de la fosfogluconato deshidrogenasa entonces como producto de la fase oxidativa se obtiene poder reductor a través de la generación de 2 lanfosfato reducido esa ribulosa 5-fosfato por acción de una isomerasa se va a convertir en ribulosa 5-fosfato esa ribulosa 5-fosfato puede ser utilizada para la síntesis de nucleotidos perdón entonces esa esa ribulosa 5-fosfato puede tener destino la producción de nucleotidos o bien por acción de distintas enzimas puede sufrir una serie de transformaciones dando lugar a triosas tetrosas exosas y pentosas como vamos a ver a continuación eso ocurre ya entonces en la fase no oxidativa la segunda fase entonces dijimos que intervienen una serie de enzimas las más importantes son las transetolasas y transaldolasas las transetolasas transfieren de a dos unidades de carbono mientras que las transaldolasas transfieren de a tres unidades de carbono el azúcar que cede los carbonos es siempre una cetosa y la que acepta los carbonos es una aldosa entonces veamos que la ribulosa 5-fosfato entonces por acción de una isomerasa la ribulosa 5-fosfato isomerasa se va a convertir en ribosa 5-fosfato y la a su vez otra molécula de ribulosa 5-fosfato por acción de una epimerasa se va a convertir en silulosa 5-fosfato seguidamente por acción de una transetolasa entonces que va a transferir dos unidades de carbono la silulosa 5-fosfato se va a condensar con la ribosa 5-fosfato estamos estamos en este punto acá tenemos los dos carbonos de la silulosa estos que están recuadro verde y el resto sería de la ribosa que está en recuadro naranja y da como resultado entonces dos compuestos dos productos una eptosa y una triosa porque fíjense que estamos hablando de dos pentosas son 10 átomos de carbono que va a dar lugar a un compuesto de 7 átomos de carbono por transferencia de 2 carbonos por acción de la transetolasa y lo que queda sería una triosa entonces se obtiene pseudoctulosa 7-fosfato y gliceraldehido 3-fosfato seguidamente esta triosa y eptulosa y esta eptosa perdón por acción de una transaldolasa que va a transferir 3 unidades de carbono esto que ahora se pone en recuadro celeste va a formar una exosa y una tetrosa como exosa entonces va a formar la fructosa 6-fosfato por transferencia repito de 3 átomos de carbono desde la celda obturosa al gliceraldehido recuerden siempre que el aceptor de carbono es la aldosa y quien cede los carbonos es la cetosa y se obtiene entonces fructosa 6-fosfato y eritrosa 4-fosfato sería este paso ¿me siguen hasta allí chicos? si profesor ¿se entiende? si profesor bueno finalmente nuevamente una nueva molécula de silulosa 5-fosfato por acción de una transcetolasa va a ceder 2-carbono a la eritrosa de 4 átomos de carbono y va a formar una exosa y una triosa remanente esa exosa es una fructosa fructosa 6-fosfato y gliceraldehido 3-fosfato entonces lo lo destacable del ciclo de la pentosa fosfato es la producción de poder de reductor a través de nal fosfato reducido que ocurre en la fase oxidativa y en la fase no oxidativa hay un rearreglo de produciendo distintas monosacarios de distintas unidades de carbono que tienen distintos fines principalmente se destaca la ribosa 5-fosfato que es la que va a formar parte de los nucleotinos de los ácidos nucleicos alguna pregunta hasta aquí profesor eso todavía habló del ciclo de Krebs no sé se escuchó mal me puede repetir por favor que esto es anterior al proceso del ciclo de Krebs el ciclo de pentosa fosfato es un destino espérenme un poquito vamos a nuestro es un destino distinto de la glucosa distinto al ciclo de Krebs a partir de glucólisis que sería como producto final en condición aeródica piruvato el destino es el ciclo de Krebs pero pero usted pero usted acá en el ciclo la pentosa fosfato no tiene como producto final piruvato sino que tiene varios dentro de ello ribosa el destino es otro de la formación de ácidos nucleicos es decir pentosa fosfato está destinado principalmente a procesos de síntesis como poder reductor o como ribosa mientras que glucólisis está destinado el producto al catabolismo y liberación de energía a través del ciclo de Krebs cadena de transporte electrones ¿se entiende? si, si entiendo bien continuemos entonces bueno o sea el ciclo de las pentosas fosfato está relacionado con ácidos nucleicos sería relacionado por esa parte se obtiene el azúcar que va a formar parte de los nucleótidos de ácidos nucleicos se obtiene ribosa ah claro la pentosa la pentosa exacto ¿se entiende? ahí está si, si bueno no estaba relacionando con el tema nueve sería ah está bueno entonces yo les propongo que hagamos un descansito de diez minutos para desaturarnos y le explico el ciclo de pre-glioxilato y finalizamos la clase de hoy ¿les parece? si profe tomémonos diez minutos un respiro y y continuamos porque necesitamos terminar este tema hoy para asegurar el completar el programa antes de finalizar el trimestre ¿les parece? nos reunimos a la 25 entonces son 12 y cuarto ¿está? bueno profe de acuerdo descansen un ratito respiren servicio encomienda un reactivo que compramos por ser mediodía estoy solo bueno ¿están allí como para continuar? sí profe disculpe que se fue la hora a ver bien entonces ahora vamos a comenzar hablando del ciclo de Krebs recordando lo que vimos tempranamente en en el pizarrón entonces un esquema más prolijo ya hemos visto la decarboxilación del piruvato para obtener acetil-CoA dentro de la mitocondria entonces a partir del acetil-CoA se va a unir al oxalacetato formando citrato iniciando el ciclo de Krebs luego los NAR reducido y FAR reducido que se obtenga el ciclo de Krebs van a ir a cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa todo es decir la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa van a ocurrir en la membrana interna de la mitocondria entonces vamos por etapas vamos y ustedes recuerden también que esta unidad de acetil-CoA puede provenir de beta oxidación de líquidos entonces el ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial las enzimas del ciclo de Krebs se encuentran todas en matriz mitocondrial excepto succinato de sidrogenasa que se encuentra en la membrana interna y en realidad forma parte del complejo 2 de cadena de transporte de electrones por eso está en membrana interna entonces la acetil-CoA compuesto de 2 átomos de carbono se va a condensar con el oxal-acetato un compuesto de 4 átomos de carbono a través de la acción catalizada por la citrato sintasa y va a dar como producto citrato liberándose nuevamente la coenzima entonces el citrato un compuesto de 6 átomos de carbono requiere para su posterior oxidación convertirse en isocitrato de esa manera el carbono el oxidrilo o alcohol terciario del citrato pasa a ser un alcohol secundario y de esa manera está más accesible a la oxidación por eso es necesario que el citrato pase a isocitrato y lo hace a través de la formación de un compuesto intermediario o intermedio que es el cis-aconitato entonces primero se libera una molécula de agua se genera un doble enlace y luego sufre una hidratación nuevamente por acción de una molécula conitasa y se forma el isocitrato que es lo que sucedió que la función alcohólica el grupo oxidrilo que estaba en un carbono terciario pasa a un carbono secundario y está más accesible a la oxidación entonces el paso siguiente el isocitrato va a sufrir una oxidación y decarboxilación se pierde el primer átomo de carbono como dióxido de carbono y se forma el alfaceto glutarato un compuesto de cinco átomos de carbono interviene la isocitrato deshidrogenasa quien acepta los electrones es el NAL convirtiéndose en NAL reducido seguidamente el alfaceto glutarato va a sufrir una nueva descarboxilación oxidativa se pierde el segundo átomo de carbono del acetil y el NAL nuevamente acepta los electrones al mismo tiempo se adiciona una coenzima A para formar el subsinil coenzima A que es un compuesto de cuatro átomos de carbono interviene en este proceso el complejo de la alfaceto glutarato deshidrogenasa que tiene un mecanismo de acción similar a el complejo de la piruvato de carboxilasa entonces la subsinil coenzima A al tener este enlace de alta energía al hidrolizarse puede al escindirse el enlace puede fosforilar un GDP y formar GTP en algunos organismos se forma ATP se libera la coenzima A dando como resultado el subsinato interviene la subsinil coenzima A sintetasa entonces acá tenemos una fosforilación a nivel de sustrato profe sí bueno tenemos entendido que los NAD te dan tres ATP espérenme que terminemos el ciclo y ahí hacemos el conteo si bueno bueno espere que termine el ciclo bueno si si ahora después hacemos balance espérenme un minuto por favor entonces el subsinato va a sufrir una deshidrogenación por acción de la subsinato deshidrogenasa para convertirse en fumarato acá hay una formación de un doble enlace entonces obtenemos el fumarato interviene el subsinato deshidrogenasa que es la única enzima que les decía que está en membrana interna la restante están en la matriz y el aceptor de electrones en lugar de ser el NAD es el FAB la flavina adenina linucleótica que también va a entregar luego los electrones a la cadena de transporte de electrones en realidad entrega el complejo 2 ¿por qué? porque el subsinato deshidrogenasa forma parte del complejo 2 el fumarato se va a hidratar por acción de la fumarasa de la enzima fumarasa y se va a convertir en malato en L-malato el malato se va a oxidar a oxalacetato interviene una deshidrogenasa que es la malato deshidrogenasa el aceptor de electrones nuevamente es el NAD formando la tercera molécula de NAD reducido entonces finalmente se regenera el oxalacetato en consecuencia hay una por cada vuelta hay una fosforilación a nivel de sustrato la generación de 3 NAD reducido y un FAD reducido hasta allí estamos ¿se entendió? ¿se entiende chicos? ¿se entendió? ¿se comprendió? bueno entonces repasando tenemos el primer paso de condensación entre la acetil-CoA y el oxalacetato formando bueno a ver formando citrato el citrato es un compuesto de 6 átomos de carbono que debe formar este isocitrato para que el grupo la función alcohólica de terciario pase a secundario y que sea más accesible su oxidación entonces tenemos que el tercer paso ese isocitrato va a sufrir una descarboxilación oxidativa se va a convertir en alfa-acetol-utarato el alfa-acetol-utarato sufre la segunda descarboxilación oxidativa llegando a un compuesto nuevamente de 4 átomos de carbono que es el succinilcoenzima donde se produce la primera fosforilación a nivel de sustrato dando como producto succinato quien se va a deshidrogenar donde el aceptor ya es el fal se forma fumarato el fumarato se hidrata a L-malato y el L-malato va a sufrir una nueva oxidación para convertirse en oxalacetato donde el aceptor nuevamente es el mal entonces vemos que se producen tres moléculas de enal reducido una de fal y una fosforilación a nivel de sustrato por cada vuelta del ciclo de crema ¿Pero se puede volver un segundo a la diapositiva anterior? Sí, cómo no esto no se preocupen porque estas rutas metabólicas en cualquier libro de bioquímica lo van a encontrar ahí está gracias profesor bueno entonces ustedes tengan en cuenta que por bibliografía vieja cada anal va a generar tres ATP en la cadena de transporte y fosforilación oxidativa y cada FAD dos ATP entonces tres por tres nueve más dos del FAD serían once ATP y una fosforilación a nivel de sustrato le da doce ATP entonces se generan doce ATP por vuelta del ciclo de crema si nosotros tenemos en cuenta la glucólisis que generaba ocho ATP y dos piruvatos al haber dos piruvatos va a haber dos descarboxilaciones con lo cual va a haber dos vueltas del ciclo de crepe una por cada acetilco entonces si por cada vuelta del ciclo de crepe tenemos dos ATP dos vueltas serían veinticuatro ATP cada decarboxilación del piruvato genera un NAL o sea tres ATP serían dos piruvatos serían dos NAL por tres seis ATP entonces tenemos veinticuatro por vuelta más dos NAL de la decarboxilación que serían seis ATP más serían treinta ATP hasta ahí me siguen si profe si profe bien y si a esos treinta ATP le agregamos los ocho ATP de glucólisis tendríamos treinta y ocho ATP ese sería el rendimiento teórico de un de un molte glucosa de una glucosa si me entienden necesita que vaya al pizarrón o se entiende ¿se entiende profe? bueno yo profe si le escucho ¿alguien quería preguntar algo? sí el GTP vale un ATP dijo el GTP es lo mismo que hablar de ATP el valor energético del enlace el valor energético del enlace es lo mismo siete coma dos kilocalorías mol nada más que cambia la base nitrogenada en el nucleótido en lugar de ser adenina es guanina ¿sí? entonces en lugar de formar adenosina trifosfato forma guanosina trifosfato algunos organismos directamente en lugar de formar GTP forman ATP en el ciclo de Krebs pero el punto de vista energético da lo mismo digamos ¿se entiende? claro y suma como un ATP nada más porque hay una sola fosforilación por cada vuelta por cada vuelta claro sí 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 claro porque siempre me confundió ese GTP al hacer el balance sería considera como un ATP bueno 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 el ciclo de Krebs también sufre regulación y la regulación está en la a través de estas tres enzimas la citrato sintasa isocitrato deshidrogenasa y alfa cetoglutarato deshidrogenasa los moduladores negativos son el NAL reducido para citrato sintasa isocitrato deshidrogenasa y alfa cetoglutarato deshidrogenasa y como moduladores positivos por ejemplo para la isocitrato deshidrogenasa tenemos la ADP y para el caso del alfa cetoglutarato el calcio en los animales profesor hoy al principio usted habló de el Q10 en que no no de Q10 hablé hablé de la coenzima Q que en estado oxidado es la uiquinona y en estado reducido es uiquinol cuál era su pregunta cómo me dijo que en qué momento yo no hablé de Q10 yo no hablé Q10 utiliza como término sí perdón sí no perdón yo me confundí usted dijo la enzima Q sí y cuál es su pregunta en qué momento aparece en dónde dónde está la coenzima Q lo vamos a ver en la próxima clase porque se encuentra en la membrana interna de la mitocondria y participan en la cadena de transporte de electrones hoy no vamos a ver todavía eso lo vemos a la próxima clase ok gracias bueno en el ciclo de CREP los intermediarios del ciclo de CREP se forman se forman a partir de otros compuestos pero también a su vez pueden ser precursores de nuevos compuestos por ejemplo a partir de algunos intermediarios como el citrato se pueden sintetizar ácidos grasos y colesterol a partir del alfa cetoglutarato si bien el alfa cetoglutarato puede originarse a partir de aminoácidos también por transaminación puede dar lugar a la síntesis de ciertos aminoácidos el subsinilco enzima A da lugar a la formación de varias porfirinas el piruvato por acción de la enzima málica puede dar lugar a malato o por acción de la piruvato carboxilasa puede dar lugar a la síntesis de oxalacetato el oxalacetato por gluconeogénesis puede dar lugar a la síntesis de glucosa todas estas reacciones reciben el nombre de reacciones anapleróticas entonces las reacciones anapleróticas son rutas que convergen en el ciclo de Krem y permiten reponer intermediarios del ciclo para que este pueda seguir funcionando de Krem que se vea la síntesis de Krem que se la síntesis Entonces, el piruvato, fíjense que además de sufrir de carboxilación y ingresar al ciclo de CREM, es decir, el piruvato obtenido por la oxidación de azúcar a través de la glucólisis, puede originar malato por acción de la enzima málica o bien originar oxalacetato por acción de otra enzima que es la piruvato carboxilasa. Y da lugar a dos intermediarios del ciclo de CREM. A través del oxalacetato puede ir al gluconeogénesis, como vimos hoy, o bien también realimentar el oxalacetato para que siga el ciclo de CREM. Dado que en el ciclo de CREM tenemos que convergen procesos de catabolismo y anabolismo, se dice que el ciclo de CREM es un camino anfibólico, o tiene un carácter anfibólico porque converge en procesos de catálisis para la obtención de NAR reducido, FAR reducido, fosforilación oxidativa, la decarboxilación, también el catabolismo. Pero también a partir de cierto intermediario, como veíamos recién, el oxalacetato, puede dar lugar a la formación de aminoácidos, de glucosa, la acetilcoenzima A puede formar ácidos grasos. Entonces convergen tanto procesos de catálisis como de síntesis, y por eso se habla de carácter anfibólico. También a modo de ejemplo, este trabajo que hicimos en el laboratorio, en mi laboratorio, que publicamos en 2019, fíjense acá tenemos el ciclo, esto sería pentosa-fosfato, y acá tendríamos glicólisis, decarboxilación del piruvato, ciclo de CREM, los gráficos de barra le indican la cuantificación del metabolismo, en condiciones de estrés o sin estrés, C es control y ese es estrés, cuando permanecen las barras en blanca porque no hubo cambios, no hubo modificación por efecto del estrés, cuando la barra de color verde significa que aumentó, la barra de color rojo indica que disminuyó por efecto del estrés ese metabolito, y todos estos cuadraditos que ven acá son los genes que se aislaron de las enzimas intervinientes. Y fíjense cómo a través del oxalacetato, por ejemplo, se pueden formar estos aminoácidos, apartato, paragina, treonina, lisina, metionina, isoleucina, y lo que está en barra verde, porque ese es el contenido de esos aminoácidos, por efecto del estrés aumentaron. Lo mismo el oxoglutarato, va a formar glutamato, y a partir del glutamato se pueden formar todos estos otros aminoácidos. Acá tienen todo el metabolismo de aminoácidos. Y por último, acá a nivel de glucólisis por el fosfonolpiruvato, si se va a través de la DIA, el psiquimato, se van a obtener los aminoácidos aromáticos, y fíjense que en condiciones de estrés en la hierba, únicamente la fenila de amina aumenta. Bueno, son cosas que vamos viendo a medida que... Sí. Perdón, ¿el glutamato es el glutamato monosódico? ¿Es lo mismo o no? No, eso ya está adherido a sodio. El glutamato sin sodio sería él. Ok. Sí, ahí ya el glutamato ya está formando, entre comillas, un azar con el sodio. ¿Sí? Sí, sí. Hay una vía alternativa que utilizan las oleaginosas, una vía alternativa al ciclo de CREP, porque tiene otro objetivo. Si ustedes ven acá, el ciclo de CREP comienza con acetil-CoA, uniéndose o condensándose al oxalacetato, forma isocitrato, el isocitrato sufre las dos decarboxilaciones sucesivas o consecutivas para formar su usinato, y ahí se vuelve a regenerar el oxalacetato. La finalidad energética, principalmente. Ahora bien, en las plantas oleaginosas, dado que no tienen carbohidratos, sino que sus reservas es lípidos, aceites, y hasta no obstante, la planta, la plántula sea autotrófica, que puede hacer fotosíntesis, se va a comportar como un organismo heterótropo, con lo cual, además de energía que está asegurada por el ciclo de CREP, y beta-oxidación y ciclo de CREP, requiere de esqueleto carbonado para la síntesis de compuestos. Esqueleto carbonado lo aporta la glucosa, pero no tiene glucosa de reserva, y no puede sintetizar tampoco, porque aún no es autotrófico, autotrófico, es decir, aún es incapaz de cubrir la necesidad de confotosíntesis. Entonces se utiliza un ciclo alternativo, que es el ciclo del glioxilato, que es una variante del ciclo de CREP, y ocurre en glioxisomas. Entonces, a partir de la beta-oxidación de los ácidos grasos, se obtiene acetil-CoA, la acetil-CoA se va a condexar al oxalacetato, formando citrato, un compuesto de 6 átomos de carbono, que por acción de la cognitasa, tal cual sucede en el ciclo de CREP, va a formar isocitrato. A partir del isocitrato, se diferencia del ciclo de CREP en lo siguiente. En lugar de sufrir dos decarboxilaciones sucesivas para llegar a succinato, directamente, el isocitrato, el 6 átomo de carbono, se va a escindir en dos compuestos. Un compuesto de 4 átomos de carbono, que es el succinato, y un compuesto de 2 átomos de carbono, que es el glioxilato. Y a él se debe el nombre del ciclo, ciclo del glioxilato. Esa es la primera diferencia, donde interviene una enzima, que recibe el nombre de isocitrato, el glioxilato, el glioxilato. Entonces, se incinde la membrícula en un compuesto de 4 átomos de carbono, el succinato, que puede ser precursor de aminoácido, o seguir su camino normal hasta formar oxaloacetato. Y el glioxilato, un compuesto de 2 átomos de carbono. El glioxilato se va a condensar con una segunda unidad de acetil-CoA, esa es la otra diferencia, que requiere de 2 unidades de acetil-CoA, esta segunda unidad de acetil-CoA, se va a unir al glioxilato, por acción de la malato sintasa, y va a originar o a producir malato. Luego el malato, se va a oxidar, a oxaloacetato, y a partir del oxaloacetato, por gluconeogénesis, va a sintetizar glucosa. Entonces, la finalidad del ciclo de CLEP, básicamente es energía, y poder generar energía, y la finalidad del ciclo de oxaloacetato, es generar glucosa. Para estructura carbonada, y para que a partir de glucosa, por pentosa-fosfato, se pueda obtener poder reductor y pentosa para los ácidos nucleicos. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. En el caso del final, profe, nos va a pedir, ponerle el ciclo de glucosilato, con cada una de las fórmulas, o solamente nombrar los sustratos? No, lo que tienen que saber es, los nombres de los intermediarios, cuántos átomos de carbono tienen, y la enzima que interviene, qué sucede en ese paso. Pero decirle, que sepan desarrollar la estructura de cada uno de los compuestos, no. A no ser que me levante chinchudo, eso ya cambia. No, no, no. Si perdió River, están en el horno, ¿eh? Bueno, ¿alguna pregunta acerca del ciclo de glucosilato? Bien. Continuamos entonces. Como balance, el ciclo de glucosilato, requiere 2 acetilcoenzimada, nadoxidado, y agua, y se obtiene, succinato, 2 coenzimada, que se liberan, y nadoxidado. Hay un punto de, de regulación, que es la isocitrato de sidrogenasa, que la isocitrato de sidrogenasa, determina, la distribución en ambos ciclos, tanto en el ciclo de ácido cítrico, o ciclo de Krebs, y el lioxilato. Entonces, el isocitrato, por acción de ir a isocitrato de sidrogenasa, ¿sí? Va al ciclo de Krebs, o bien, si actúa la isocitrato liasa, en el ciclo del succinato, el lioxilato va a producir succinato y lioxilato, dentro del ciclo de Krebs. El propósito son distintos, el ciclo de Krebs, formación de NAD y FAR reducido, para luego, a través de, o filación oxidativa, formar ATP, es decir, el fin energético. Mientras que, el ciclo del lioxilato, tiene como función, a través del oxalacetato, producir oxalacetato, para ingresar a gluconeogénesis, producir glucosas, aminoácidos, nucleótidos, etc. Y hasta aquí, chico. Dejamos ahí, entonces, la teoría de hoy. La semana que viene, yo les dejaría en, en la plataforma, las grabaciones del tema 10, y el tema 12. Y, la última semana del trimestre, entonces, vemos metabolismo de lípidos, y metabolismo de proteínas. Y con eso, cerramos, el, el contenido de la materia. ¿Alguna pregunta? ¿Lo he visto hoy? No, profesor, hasta ahora no. No, ingeniero. Bueno, entonces, damos por, terminada la clase de hoy. Disculpen que se alargó un poco, pero era necesario que, que terminemos el tema. Así que, espero que le haya sido útil, y que le ayude en su proceso de preparación de la materia. Así que, nos vemos, nos vemos, nos vemos entonces, dentro de 15 días, chicos. Quédense tranquilos, que la semana que viene, van a tener en plataforma, ambos, ambos temas que me comprometí. ¿Sí? Gracias, ingeniero. Hasta luego. Nos vemos. Que anden bien. Cuídense. Muchas gracias. Gracias. Gracias.